Así que es la oportunidad de verme al Centro de la Junta de Francia. Gracias por el apoyo. ¡Mirense uno! ¡Mirense un beso! Emociones yo les causo, de mi verso hago un diseño. Te doy a los barranqueños, mil gracias por sus aplausos. Este verso yo lo narro, en una forma especial. Yo le doy gracias a Andrés Barro por organizar el festival. Festival con emoción, porque a nadie que lo ataje, colabora con pasajes, hoteles y alimentaciones. Gracias. Invitamos a Rubén Arisa, tercer lugar, Rubén Arisa.